Buenos días, pues hoy ya estamos aquí en Oaxaca, estamos en el último día y nos regresamos para allá, para Estados Unidos y pues hoy les voy a grabar aquí todo lo que hay aquí en el Mercado Benito Juárez, espero y les guste el video. Bueno pues aquí estamos en el Mercado Benito Juárez. Gracias por ver el video. ¿Para él o para nosotros así? ¿Para él o para usted? Así que vamos a思inar. pero este es sal, no, es polvo de gusano cuando uno, cuando te tomas tu tequila pues te la comes están usando todo el si hablas de chocolate con leche y un pedazo de pavo ¿qué tal? bueno de comida pues agarramos esto vamos a comer a donde vamos a ir vamos a ir a pasear todo el país de nada, de salida vendían la piste recuerdos de gila, de spa ropa, llaveros vamos a ver a ver que ya nos encontramos estamos en el lugar que se llama Zócalos de Guadalajara vamos por aquí, mi Dios mío una pepa, una pegazón, una fresa no no, son orquíes, fío muertos de todo tipo de cosas artesanías ropa, lladeros y de todo le pasa el diente y todo no hay cosas que no encuentras acá, todo hay y aquí vamos a ir al catetal, ahora ahorita ahorita estamos en el sótamo de Guadalajara ahorita estamos en el sótamo de Guadalajara a un canto de todo este y aquí estamos en el sótamo de Guadalajara en el sótamo de Guadalajara ahorita está en el sótamo de Guadalajara que es mejor donde se encuentra en el sótamo de Guadalajara muy bien Música San Marcos de Micla Donde está lleno De animalitos Como alebrijes y todas esas cosas Muchos recuerditos Se van a agarrar una Una nieve Se van a agarrar nieve Si voy a agarrar nieve Bien de todo Bien Bien bonita Algo más ¿Qué vas a querer ver? Quiero uno de tamarindo Cajeta Me da una nieve como la que De la joven esa que está ahí ¿Cuándo va a ser? De estos 25 ¿Los dos? De los 50 de los dos Aquí está Me agarré un raspado No, es una nieve Está muy buena Yo agarré de tamarindo Es como artesanal Es como artesanal Garrafarra 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 El chur que nos trajo Pues nos va a llevar a un buffet A comer la comida aquí Oaxaqueña Este tipo de artesanía Pues es lo que es originario de aquí Pero esto muy poco se conoce Por el hecho de que pues ya casi no lo pagan Se hace a mano ¿Se hace a mano? Sí Todo es de teclado ¿Tienes visto los teclares? Sí Ah, pues ahí se hace Pero ya todas las figuras que ves son manuales Aquí lo hacen Mira, esto Esta es una pieza que puedes sacar Porque la dificultad es para sacar este tipo Se miran muy bonitas las telas Y este Este como más o menos ¿Cuándo tardan para hacer esto? Uno de estos Pues te puedes aventar casi un día A lo que en un día haces cuatro de estos Pero es debido a Pero es este Como aquí como usted Como en cuánto lo vende Este por ejemplo Es una pieza de 350 pesos Pero porque ellos lo fabrican Esto prácticamente saliendo de aquí Lo vas a encontrar en un precio de 600 800 Ya el precio que ellos le quieran poner Esto es lo que es originario de aquí Pero se miran muy bonitas las telas Todo es hilo de algodón Ellos están aquí en Micla ¿San Marcos? San Pablo San Pablo, ¿no? Villa de Micla San Pablo, Villa de Micla Casi todo, la mayoría son artesanal, ¿no? Son artesanal porque ellos lo que miran Estamos en este restaurante y hotel Donde hace un buffet Y aquí vamos a comer Ahorita le mostramos la comida Coctel de frutas Bueno, ya terminamos de comer Ahora sí, la última parada Que está presente Ahorita le mostramos la comida